¡Buen combate! La mejor técnica, la distribución de castigo, que creemos le faltó un poquito más para golpear al cuerpo de Acosta y esa caída que debió convalidar el referente. Llegó ese zurdazo sobre la línea de cinturón, debió haber sido knockdown pero no fue. ¡Muy bueno! Fue la única vez que dobló la rodilla Lemus, que Stoico aguantó de pie, aguantó lo indecible, y aquí vemos la caída de los dos bucales, insólita situación. Decíamos justamente que aguantó de pie y se va a dar el ojo de no salir noqueado de Vicente López. No habrá de ganar, pero creemos que merece los aplausos. Salvador Lemus. ¡Excelente! ¡Genial! Bien amigos de boxeo de primera, nos acompañan en este cuadrilátero el presidente de la subcomisión de boxeo del club atlético River Play, Enrique Quique Casuqueo, el director deportivo de la subcomisión de boxeo del club atlético River Play, Charlie Rodríguez, y el supervisor de la organización mundial de boxeo Jesús, Leticia, quienes proclamarán al vencedor de esta pelea. Ahora sí, tras diez vueltas de combate, Carlos Asinaro marcó 189, Roberto Benítez 189, Camilo Zamora 189, y el título mundial juvenil de la organización mundial de boxeo queda en poder del nuevo campeón del barrio Esperanza, el Virrey del Piro en la Matanza en la provincia de Buenos Aires, el orgullo del River Boxing Team, el invicto matador Bruno Tamián Acosta. Y el matador Bruno Acosta logra la victoria más importante de su vida, pero más importante aún, Marcelo, gana aprendiendo diez rounds, cortes de por medio, un rival que no se cae, así que todo positivo para el de River Play, con el dale campeón de fondo y la merecida victoria ante el durísimo Salvador Lemus. Gracias.